Bienvenidos de nuevo a otro programa de Mayday, ya sabéis que podéis seguirnos en todas las redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, darle a la campanita, suscribiros y en todas las cadenas nacionales asociadas, Australia, Cataluña y cada día más, ¿verdad Gabriel? Dime las cadenas No digamos cadenas internacionales, digamos Cataluña porque no van a cortar mi cuello Bueno, a ver, me estoy metiendo, pero bueno, oye, nunca se sabe Dentro de un mes, Cataluña, a ver, tú sabes dónde está Bueno, lo mismo, bueno, sí, lo dejamos, borrón A ver, lo que os iba a contar hoy es un tema que salió el otro día y que queríais que desarrollara que es las mujeres tarjeta, ¿no? O sea, que solamente a las mujeres nos interesa el dinero y vamos a desarrollar esto Primero, ¿es verdad o no es verdad? Pues sí, es verdad Depende de qué tarjeta tengas exactamente Si es un ahorro, si interesa, si nos interesa si es una Mastercard o una visa así suave pues igual no nos interesa demasiado Si tienes solo de débito Si tienes solo de débito, exactamente Pues hola, ¿qué tal estás? Y ya está, venga, hasta luego Para un café Exactamente, porque claro, vamos a ver Nosotras tenemos que cuidar nuestro futuro y entonces si nosotras vemos una visa oro resplandeciente pues igual, sí que nos atrae un poco más ¿No? El dorado nos atrae Vamos a decir que no Entonces, a ver Lo primero de todo Hablando ya en serio y desarrollándolo en serio porque vosotros sabéis que esto no es un programa de quedar bien es un programa de la vida misma como muchísimos comentarios me estáis poniendo en el perfil de Facebook que bueno, eso también quiero hablar un poco más adelante porque ese sí que es heavy el tema que os voy a contar un poco más adelante pero bueno Entonces, vosotros decís que efectivamente os gusta el programa porque hablo de la realidad tal cual es y eso también es la base y el pie del programa Entonces, a las mujeres nos gusta el dinero Sí, señores Nos gusta la pasta Nos gusta el dinero Nos gusta el lujo Nos gustan las pieles Nos gustan los bolsos Nos gustan las joyas Nos gusta el dinero Pero a quién no le gusta el dinero Vamos a ver Tanto mujeres como hombres Pero hay una leyenda urbana de que las mujeres solo estamos con los hombres por el dinero que tienen Vamos a ver Vamos a ser realistas ¿Vale? Si yo veo a un tío saliendo de un Porsche Me lo voy a quedar mirando ¿Sí o no? Sí Me lo voy a quedar mirando ¿O qué voy a estar mirando a mi novio que lleva una mochila del Decathlon? Pues no Me voy a quedar mirando al del Porsche Vale Normalmente, el señor del Porsche para comprarse ese carro a no ser que sea esplendorosamente como el dueño de Facebook por ejemplo ¿No? ¿Cómo se llama el de Facebook, Gabriel? El Sakenberg este que es un pibón de tío O sea, ¿sabes? Las cosas son así Además pelirrojo, especial Entonces aviso a Sakenberg para que nos haga favores también Y entonces claro que te vas a quedar mirando a un chico del Porsche Es normal Pero ese señor porque ya será un señor será una persona mayor que se lo puede permitir Normalmente una persona que tiene un deportivo ya tiene años porque en esa edad es cuando se ha podido comprar el deportivo Entonces una niña de 20 años si está con un señor de 50 años podemos pensar que uno de los motivos es el dinero Sí ¿Y por qué no va a estar con un hombre que tenga dinero? ¿Ese señor no está con esa tía porque está buenísima? ¿Es que los hombres también os movéis por el interés o qué pasa? ¿Que en el colegio os fijabais en la de las gafitas que miraba al suelo y llevaba ropa de tres tallas más? ¿Os fijabais en el pibonaco rubia que llevaba un escotazo hasta aquí? No pues ya está En la de gafas Sí Vamos Ah bueno vale La de gafas si es la hija del director os puede llegar a interesar pero normalmente os vais a fijar en un pibón de rubia de 1,70 con unas tetas así y una cintura así pues es normal ¿Y qué pasa? ¿Nosotros no nos podemos fijar en un tío que tiene un Porsche? ¿Pero hasta aquí va a llegar la desigualdad? ¿O qué pasa? Que además si nosotras nos fijamos en una persona que tiene dinero ya somos lumis porque eso es otra o sea una niña que está con un señor que tiene dinero es porque es tal no no puede ser porque a mí me atraen los hombres mayores hombre no muy mayores tampoco esto es como la canción de Becky G ¿no? me atraen los hombres mayores a ver a mí me atrae un hombre que tenga cierta experiencia yo puedo estar con un chico de 25 años de 26 o de 30 pero en realidad igual me aporta súper poco entonces a mí me interesa o me gusta o me aporta más una persona más mayor si da la casualidad de que esa persona además de aportarme cosas positivas de enriquecerme a mí de manera inteligente de hacer viajes etcétera 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 me lleva a sitios distintos me explica cosas diferentes me muestra el mundo que yo no conozco porque no me voy a enamorar de esta persona pero solamente me puede interesar porque tiene dinero mirad todos nos movemos en los mismos núcleos sociales es decir o en el mismo nivel social un millonario se va a relacionar con otro millonario una persona conocida se va a relacionar con otra persona conocida pero una persona de nivel medio se va a relacionar con gente de nivel medio entonces las relaciones acaban siendo con personas similares de los mismos grupos sociales esto es así si da la casualidad de que en tu camino se cruza alguien bastante distinto a tu nivel social surge una chispa hay cierto interés y hay dinero de por medio y a ti te viene bien pues fantástico porque a esa persona también le viene bien tu juventud o porque te crees que él está contigo es que es lo mismo es que es exactamente igual entonces la leyenda urbana de que a las mujeres solo se nos conquista con el dinero es verdad pero no es del todo cierto porque se nos conquistan con muchas más cosas es que es así entonces también pasa al contrario tú te puedes desenamorar de una persona es decir cuando no hay una igualdad en la relación o sea cuando hay desigualdades en las relaciones es cuando hay problemas si esa persona tiene mucho dinero y tú tienes poco hay una desigualdad si tú tienes mucho y esa persona tiene poco hay una desigualdad o sea lo que a nosotros nos interesa de un chico es que tenga para el metro que tenga para su vida normal que tenga para sus capacidades de supervivencia y que aparte de todo esto tenga proyectos de futuro o sea sea una persona que tenga proyectos que a ti te pueda llegar a atraer por eso porque tiene proyectos de futuro y porque piensa un poquito en grande eso es lo que a ti te puede llegar a atraer y esa persona probablemente tendrá dinero el día de mañana porque tiene proyectos grandes ya está pero que un chico como me habéis escrito yo no puedo ligarme a esta tía porque no tengo un puñetero duro pues hombre para empezar mal eso es no tienes cerebro eso es no tienes cerebro porque tú potencial lo basas en que no tienes un pavo y como no tienes un pavo tú ya no tienes potencial pues no mal es lo que estaba hablando yo antes tú tienes que tener unos proyectos de futuro probablemente eso es como todo es como cuando tú llegas a otro país cuando tú llegas a otro país tú vienes con la mochila con lo mínimo bueno con lo que te hayas podido llevar lo que te puedas llevar entonces cuando tú vas a otro país empiezas de cero en otro país vas sobreviviendo vas sobreviviendo vas sobreviviendo pero tú has llegado a otro país con una idea en la cabeza o con un proyecto en la cabeza ese proyecto se hará grande porque tú vas con unas ideas porque tú tienes unas expectativas porque tú tienes unos sueños pero si tú solamente lo basas en no tengo un pavo y no puedo ligarme a esta tía porque no tengo un pavo pues es que no te la vas a ligar pero es que aunque tuvieras 100 millones tampoco te la ibas a ligar porque esos 100 millones también o sea lo más importante de tener dinero no es tener dinero y luego hay otra cosa que nosotras juzgamos mucho que es tú tienes dinero sí pero de dónde te viene a ti la pasta vamos a ver del narcotráfico del narcotráfico de familiar de la abuela algo suave de yo qué sé o sea del trapicheo con los coches exactamente de alguna que no puede que no quiere que hables y te la has tirado y te ha dicho toma 100.000 y te callas de dónde a ti te viene la pasta eso es algo que tenemos nosotras que saber y dependiendo de eso porque lo más importante no es que tengas la pasta es que sepas multiplicar la pasta tú puedes tener 5 pero esos 5 se van si tú eres capaz de 5 multiplicar a 25 vas a tener mucho obviamente porque tienes esa inteligencia o sea lo del dinero no es lo que tengas es lo que puedas llegar a conseguir ¿vale? entonces a nosotras ¿qué es lo que nos atrae? ¿una tarjeta oro? sí es que no voy a decir que no es que no voy a ser aquí una falsa y voy a decir a las mujeres no nos importa la pasta sí nos importa y nos importa nos importa porque nos da seguridad y porque nos relajamos ya está si nosotras estamos en una tienda y estamos con nuestro chico y no podemos mirar esto que nos gusta porque sabemos que no lo podemos comprar nos frustra y diréis qué superficial pues no así pensamos todas las mujeres y que me diga alguna de las que me está viendo que lo que estoy diciendo es mentira porque es así da fe ¿no? pues ya está es que es así entonces me da igual te quieres tomar una cerveza algo positivo así como es interés también es verdad que la mujer es mucho más ahorrada que el hombre y sabe sí también eso va en los genes o sea nosotras cuando nacemos tenemos un gen que es ahorrar 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 por si acaso vamos a ahorrar por si acaso yo creo que esto es un síndrome de esto de la Antártida cuando tienes frío y tal voy a guardar todas las pieles pues igual es lo mismo nosotras ahorramos por intuición de decir bueno voy a ahorrar esto por si acaso voy a ahorrar de ahí viene lo de las pieles pues claro entonces nosotras o sea hay muy pocos hombres que sepan ahorrar o que tengan ese ese chip de ahorrar ¿no? es muy extraño pero las mujeres sí que gastamos porque no voy a decir que no pero de esos 100 que gastamos sabemos que 20 no los podemos tocar y podemos gastar 80 en un día perfectamente en un día en 5 minutos mira me voy a comprar este bolso que vale tanto pero sabemos que hay una parte que no vamos a gastar porque lo tenemos ya en la cabeza que eso tiene que quedar ahí guardado y ya está entonces ¿a la mujer nos interesa el dinero? sí ¿que nos atrae un chico con dinero? sí sí es que es que es así que si lo tienes te vamos a hacer más caso sí pero depende sí pero depende te vamos a hacer caso igual una semana si vemos que eres un su normal con mucho dinero que tengas pues no vamos a seguir contigo probablemente le demos una oportunidad a un chico que no tenga tanto simplemente porque estamos bien con él porque compartimos un montón de cosas con él por infinidad no me digas que cuando empieza Gabriel así más rollo me quedan 2 minutos entonces ¿las mujeres tarjeta existen? sí ¿que las mujeres tarjeta son vulgares? no ¿que se las llaman lumis porque son mujeres tarjeta? no que a todas las mujeres nos interesa el dinero y nos gusta el dinero y quien te diga lo contrario a ti como chico te está mintiendo entonces por supuesto no nos gusta el dinero pero lo que nos gusta es que seas capaz de multiplicar ese dinero o sea que tengas inteligencia tengas 5 o tengas 3 porque sabemos que con esa inteligencia vas a conseguir muchísimo más y por eso vamos a estar contigo porque vas a tener ciertos valores que nosotras queremos y ya está así que así que nos podéis ver en el siguiente programa ya sabéis que podéis seguirnos en todas nuestras redes sociales en facebook en twitter en instagram en youtube darle a la campanita suscribiros y en todas las cadenas nacionales e internacionales asociadas un besito muy grande y nos vemos en el siguiente programa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!